¡Oh! ¡Wolfo en Español! ¡Oh, no! ¡Altos! ¡Viaje de ricos versus viaje de pobres! ¡Qué cosas interesantes tendrá el viaje de la familia Wolfo! ¡Exploremos juntos! ¡Mira! ¡Ayúdenme, por favor! Probablemente es un golpe de calor. No se preocupe. La ambulancia está en camino. ¡Gracias! ¡Oh! ¿Por qué Mamá Lobo olvidó cerrar el maletero? Dio al ladrón una buena oportunidad. ¡Mira! ¡Alto! ¡Alto! ¡Oh, no! ¡El oficial Búfalo apareció e impidió el mal comportamiento del ladrón! ¡Qué genial! ¡Oh, no! ¡Cariño! ¡Ah! ¡Este viaje es tan inestable! ¡Wolfo! ¿Tú también te quedas aquí? ¡No! ¡Nos han robado la cartera! ¡Así que no nos podemos quedar aquí! ¡Adiós! ¡Y así la familia Wolfo se quedó temporalmente en un hotel pobre! ¡Mami! ¡Oh, la comida que la madre de Wolfo preparó también se echó a perder! ¿Podemos comer juntos? ¡Sí! ¡Gracias! ¡Busca al ladrón y encontré esto! ¡Gracias, jefe Búfalo! ¡Por favor, siempre cuiden y ayuden a los demás amiguitos! ¡La falsa mamá! ¡Quédate aquí en casa! ¿Está bien? Ahora vuelvo. ¡Que trae a alguien para jugar con Wolfo! ¡Esta máquina nos ayudará a ser cualquiera! ¡Esta máquina nos ayudará a ser cualquiera! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Ahhh! ¡Vamos! 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 ¡Juguemos afuera! ¡Oh! ¡Wolfu no escucha a su madre! ¡Cielos! ¡Rino el ladrón se hace pasar por la madre de Wolfu! ¡Es peligroso! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! 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 Señora Lobo, ¿hay alguien en casa? ¡Ah! ¡I disparity! ¡Estoy aquí! ¡Oh! 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 ¡Suscríbete! ¡Tengo hambre! ¡Pero quiero una omelette! ¿Sabes una cosa? La policía busca a un delincuente en nuestro barrio. ¿Le pasará algo a Lucy? ¡Oh, no! ¡Ayúdame, por favor! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ups! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! Sentimos haber dejado la puerta abierta. La próxima vez debes acordarte de cerrar la puerta cuando los adultos no estén. ¡Recordemos esto! ¡Parece que Wolfo no es feliz yendo al supermercado! ¡De compras con las mamás! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Elige uno, cariño. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Wolfo! ¡Wow! ¡No lo llevaremos! ¿Qué tal te parecen esas? ¡Oh! ¡Así que Wolfo no puede comer sus galletas favoritas! ¡Guau! ¡Todo lo que le gusta a Bufo, su madre lo compra! ¿Quieres uno? Mi madre no me deja. ¡Hola! ¡Esta es la edición limitada! ¡Está bien! ¡Vamos a casa! ¡Ey! ¡Cielos! ¡Wolfo tomó el robot sin consultar a mamá! ¡Cielos dólares, por favor! ¿Qué? ¡No traigo suficiente dinero! ¡Me temo que tendrá que devolver algunos artículos! ¡Parece que Wolfo estaba muy asustado porque lo mantuvo en secreto de mamá! ¡Por favor, cómpralo, mami! ¡Es limitado! ¡Cielos! ¡Wolfo sigue insistiendo a mamá loba! ¿Ves las consecuencias de comprar cosas innecesarias? ¡No quiero eso! Por ahora solo deberíamos comprar lo necesario. Te compraré esto la próxima vez. ¡Au! ¡Au! ¡Mmm! ¡Au! ¡Mmm! ¡Au! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Papá está embarazado! ¡Ah! Mamá tuvo náuseas matutinas, así que Papá Lobo tuvo que comer la parte de mamá. ¡Ah! ¡Mmm! ¡Ah! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La barriga de papá está a punto de ser tan grande como la de mamá! El bebé está creciendo, así que mi barriga también está creciendo. ¡Mmm! ¡Ah! ¡Ah! Bebe un poco de leche. ¡Ah! ¡Ah! Papá también va a tener un bebé, así que también tengo que cuidar de él. ¡Guau! ¿Ah? ¡Wolfo tiene una idea muy interesante! ¡Ah! ¡Ah! ¿Ah? ¡Gracias, hijo! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¿Cierto? ¡Ya viene el bebé! ¿Qué le pasa a Papá Lobo? ¡Quédate aquí conmigo! ¿Y cómo está mi papá? Está bien, está en la habitación de al lado. ¿Cuándo llegará tu bebé? ¿No es la primera vez que das a Luz? ¡No puedo quedar embarazado como mamá! ¡Me duele el estómago porque comí demasiada comida rápida! ¡Mamá acaba de dar a Luz! ¡Así que nos necesita! ¡Vamos! ¡Y también es porque papá come mucho! ¡Por eso tiene la barriga tan grande! ¡Come demasiado! ¡Oh no! ¡Wolfo aprende hábitos de sueños saludables! ¡No entiendo por qué no puedo dormir bien estos días! ¡Prueba ese colchón para ver si duermes mejor! ¡Compré ese colchón pero sigo sin poder dormir bien! ¿Qué hiciste antes de irte a dormir? ¡Oh, cielos! ¡Antes de que Wolfo se fuera a la cama, había bebido tantos refrescos! ¡No solo eso! ¡También vio películas de fantasmas! ¡Y mira! ¡Wolfo también juega los videojuegos! ¡Oh! ¡Son malos hábitos que afectan a tu sueño! ¡Ah! ¡Oh no! ¡Oh! ¡Porque todavía está atormentado por la película de fantasmas, Wolfo no se atreve a ir al baño! ¡Oh! 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 ¡No! ¡Wow! ¡Ahí ya! ¡Ah! ¡Adiós! ¡Wow! ¡Oye, Wolfo! ¡Todavía estás en ese sueño! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Necesitas hábitos más saludables para dormir bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¿Recordarás lo que tienes que hacer para dormir bien? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Aaah! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Cosas que no sabía sobre Buffo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Miren! ¿Quieres que te enseñe? ¡Bufo también es muy bueno en música! ¡Sabe un montón de cosas! ¡Guau! ¡Bufo es el mejor ídolo! Pero a veces también es malo. ¡Bufo! En realidad hay una cosa que no sabían de mí. ¡Bien! ¿Qué es eso? ¿Puedes adivinarlo? ¡Hola, señor Lobo! ¡Hola! ¿Puedo dejar a Wolfo aquí? ¡Tengo trabajo! ¡Adiós! ¡Sígueme! ¿Por qué está llorando Bufo? ¡Bufo! Tengo miedo de que mis padres me dejen. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Oh, no! ¡Miren! ¡La verdad no es lo que piensa Bufo! ¡No te preocupes, Bufo! ¡Tus padres vendrán a recogerte cuando terminen de trabajar! ¡Sí! ¡Ya ves! ¡Bufo también tiene momentos de debilidad y lágrimas! ¡Wolfo! ¡Oh, no! ¿Qué le sucede a Wolfo? ¡Wolfo! ¡Papi! ¡El extraño detrás de la cerca! ¡Muy bien! ¡Ahora vayamos a la casa de la abuela! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Wolfo! ¡Hay tantas cosas nuevas que Wolfo quiere explorar! ¡Wow! Si te encuentras con algún extraño, no lo escuches. Solo toca la puerta y yo saldré. ¡Sí! ¡Hey, chico! ¿Quieres un helado? ¡Vaya! ¿Wolfo olvidó el consejo de su padre? ¡Quiero ese helado rojo! ¡Sí! ¡Ay, Dios mío! ¡Esta persona tiene malas intenciones! ¡Párate! ¡Espera! ¡Ya no quiero más de ese helado! ¡Mejor dame el amarillo! ¡Cambié de opinión! ¡Ahora quiero... ¡A estas alturas estaba extremadamente enojado! ¡Wolfo está en peligro! ¡Cielos! ¡Que deberá hacer Wolfo! ¡Ayuda! ¡Wolfo! ¿Estás bien? ¡Alto! ¡Wolfo! ¡Le hiciste caso a un extraño! Tuviste mucha suerte. Pudo haberte secuestrado y huido. ¡Oh! ¡Nunca escuches extraños! ¡Sí! ¡Horay! ¡No te pongas celoso, Bufo! ¡Hoy la familia Wolfo y la familia Bufo celebran una fiesta al aire libre! ¡Todos los platos parecen deliciosos! ¡Mi madre hace la mejor comida, ¿verdad? ¡Mi padre la ayudó! ¡Mi padre es más fuerte entonces! ¡Trajo todas las mesas aquí! ¡Mi madre montó este sitio! ¡Ella tiene mejor estilo! ¿Y si hacemos una competición, chicos? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ronda uno! ¡Cocinar! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vaya! ¡La familia Lobo trabaja bien junta! ¡La familia Bufo es todo lo contrario! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ronda dos deportes! ¡Ja, ja, ja! ¿Y cuál hará la familia Bufo en esta ronda? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡La familia Bufo es genial! ¡Oh! 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 ¡Ja! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Ronda tres, dibujo! ¿Eh? ¡Ah! ¡Ah! ¡Hay un robo! ¡Lo siento, debo irme! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡El productor musical te necesita! ¡Vine para acá a buscarte! ¡Ah! ¡Lo siento! ¡Entiéndelo, cariño! ¡Te lo compensaré más tarde! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hagamos un dibujo sobre lo que ustedes quieran! Mientras Wolfo tiene a sus padres a su lado, ¡Bufo está solo! ¿Necesitas ayuda? ¡Lo tengo, señor Lobo! ¡Tarán! Todo lo que quiero es que mis padres estén aquí, pero sé que están ocupados, así que no me enfadaré con ellos. Eres un buen chico por entender el trabajo de tus padres. ¡Volverán pronto! ¡Sola en el aeropuerto! ¡Esta es tu primera vez volando, ¿verdad? ¡Es por eso que Lucy quiere explorar todo el aeropuerto! ¡No corras de esa manera! ¡Si te pierdes, te dejaremos aquí! ¡Nunca me dejarán atrás! ¡Guau! ¡Esta es una máquina para envolver equipaje! ¡Y también fue la primera vez que Lucy la vio! ¡Guau! ¿Quieres intentarlo? ¡Me refiero a la maleta! ¡Lucy! ¡No te vayas demasiado lejos! ¡Oye, Lucy! ¡Debería seguir a tu madre! ¡Guau! ¡Guau! ¡No encuentro a Lucy! ¡Ah! ¡Oh, bien! ¡Ahí está! ¿Ah? ¡Oh! ¡Creo que deberíamos darle una lección! ¿Ah? ¡Ah! ¡Ajá! ¿Cuál será el plan de Wolfu? ¡Ah! ¡Oh! ¡Mami! ¡Papi! ¡Y eso! Ahora, Lucy cree que su familia la abandonó en el aeropuerto. ¿Qué estará haciendo Lucy? Ella dio la vuelta y perdió el vuelo. Tal vez sigue viendo juguetes. Al final resultó que Wolfu quería asustar un poco a Lucy para que la próxima vez no lo volviera a hacer. Si deambulas por lugares concurridos, puedes perderte. ¡Entiendo! ¡Te seguiré de ahora en adelante! ¡Ah! ¡Terremoto! ¡En el centro comercial! ¡Qué miedo! ¡Terremoto! ¡Ah! Resulta que Wolfo se estaba burlando de Lucy a propósito. Vamos al centro comercial, niños. ¡Sí! ¡Wow! ¡Wolfo y Lucy están tan emocionados! ¡Hola! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Qué milagro! Pero, ¿qué es lo que está pasando? ¡Es un terremoto! ¡Cielos! ¿Qué hacer cuando hay un terremoto? ¡Mantengan la calma y busquen algo para cubrirse la cabeza! ¡Vamos! ¡Dense prisa! ¡Oh, no! ¡Es realmente peligroso! ¡Tenemos que permanecer cerca de una columna! ¡Oh! Las columnas de la casa son muy fuertes y menos propensas a derrumbarse. ¡Ya! ¡Oh! 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 ¡Por fin ha pasado el terremoto! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Utiliza la salida de emergencia! ¡Ahora conozco los consejos de seguridad durante un terremoto! ¡Jenny! 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 ¡Perdida en el jardín de niños! ¡Ajá! ¡Iré a recoger a Wolfo del preescolar! ¿Qué hace ahí, Wolfo, todos los días, mami? ¡Guau! ¡Todos los días están llenos de alegría en el preescolar! ¡Guau! ¿Cuándo podremos ir al preescolar como a Wolfo? ¡Espera que seas un poco mayor! ¿Podemos ir contigo, mami? Iré un momento a hablar con ella. Quédate aquí, ¿de acuerdo? ¿Verdad? ¡Hey! ¿Acaso a Lucy se le olvidó lo que le dijo su madre? ¡Guau! ¡Guau! ¡Todo aquí es nuevo! ¡Y esto hace a Lucy muy feliz! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Wolfo, vamos a casa! ¿Lucy? ¿Jenny? ¡Lucy! ¡Oh, no! ¿Dónde está Jenny? ¡No encuentro a Jenny! ¡Cielos! ¿Acaso Jenny está en peligro? ¿Jenny? ¡Es mi culpa que Jenny está perdida! ¿Qué? ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Así que se quedó dormida en el casillero de Wolfo! ¡No vuelvas a correr sola nuevamente! ¡Corres el riesgo de quedarte encerrada! ¡Lo siento! ¡No lo volveré a hacer! ¡Pronto irás a preescolar, Lucy! ¡Cumpleaños en el hospital! ¡Guau! ¡La familia de Wolfo está muy feliz preparando la fiesta de cumpleaños de Papá Wolf para esta noche! ¡Oh, no! ¡Rofy! ¡Ahora Wolfo y su papá están lesionados! ¡Siento mucho haberte hecho caer! ¡No fue tu culpa! ¡Ya estoy bien ahora! ¡El cumpleaños de Papito está arruinado! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Um! ¡Mmm! ¡Ja! ¡Ah! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Sí! ¡Guau! ¿Qué tendrán en mente? ¡Es hora de su chequeo! ¡Mmm! ¡Ja! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Ja! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ja! ¡Ja! Chicos, ¿alguien está esperando esta sorpresa especial? ¡Jajaja! ¡Ajá! ¡Déjanos ayudarte! ¡Miren! ¡Todos ellos ayudaron a la familia de Wolfu! ¡Ok! ¡Hey! ¡Hey! ¡Oops! ¡Wow! ¡Surpresa! ¡Wow! ¡Wow! ¡Feliz cumpleaños! ¡Gracias a todos! ¡Papi, pido un deseo! ¡Tengo todo lo que he deseado justo aquí! ¡Qué feliz cumpleaños para Papá Wolf! ¡Un monstruo en el ático! ¡Oh! ¡Hay algo en el ático! ¡No seas tonta! ¡Veamos! ¿Qué hará Wolfu ahora? ¡Hola! ¡Dios mío! ¿Habrá un verdadero monstruo en el ático? ¡Debemos atraparlo para proteger la casa! ¡Wow! ¡Así que decidieron capturar al monstruo con sus propias manos! ¡No! 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 ¿Qué sucede, cachorros? ¡Hay un monstruo allá arriba! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Ah! ¡Vaya! ¡Ah! ¡Resulta que no era un cien pies! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¿Ya ven? ¡No hay ningún monstruo aquí! ¡Tal vez se lo fueron unos ratones! ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡Ajá! ¡Oh! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Así ganarás el concurso! ¡Hey! ¡Por favor, Mami! ¡Llévanos al hospital! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Todos los bebés son muy lindos! ¿Qué sucede, cariño? Parece ser que a Jenny no le gusta el estilo soft ¡Hey! ¡Hola, señora Bumbo! ¡Oh! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Jenny! ¿Ah? ¡Wow! ¡Miren! ¡Jenny se ve genial! ¡Y este es su estilo favorito! ¡Se lo debemos a la mamá de Bumbo! ¡Au! ¡Au! ¡Woohoo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Yeey! ¡Ya, ja, ja! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Perdida en un crucero! ¡Oh! ¡Oh! ¡Je, je! ¡Oh! ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Tara! ¡Cielos! ¡Comer helado en un crucero se ve muy genial! ¡Alto! ¡Oh, no! ¡Wolfo no debería de molestar así a Lucy! ¡Mami! ¡Ya no quiero volver a jugar contigo! ¿Lo ves, Wolfo? ¡Lucy se enojó y se fue! ¡Wow! ¡Pero Lucy se está alejando mucho! ¿Ah? ¡Wolfo! ¿Dónde está Lucy? ¡Lucy! 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 ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué se le habrá ocurrido a Wolfo? ¡Wow! ¡Lucy! ¡Déjame llevarte con tu mamá! ¡Ah! ¡No debes de correr y andar sola! ¡Fue mi culpa! ¡No debí molestarte! ¡Ah! ¡Oh! ¡Aú! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡La pequeña mansión de Lucy! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ufú! ¡Tiene una casa chiquita! ¡Incluso puedo hacerte una pequeña mansión! ¡Vaya! ¿Cuál será la idea de Wolfu? ¡Esperemos y veamos! ¡Gracias a Alice y a Wolfu, Lucy pudo cumplir su deseo de tener una pequeña mansión propia! ¡Guau! ¡Eso es genial! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Ufú! ¡Ah! ¡Tiene más juguetes! ¡Miren! ¡Lucy es muy activa! ¡Pero algo de comida! ¡Wow! ¡Oh, no! ¡Lucy accidentalmente reventó la mansión! ¡Oh! 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 Y ahora este lugar atrae muchas cucarachas! ¿Qué deberá hacer Lucy? ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo siento! ¡Me equivoqué! ¡Haré cualquier cosa para arreglarlo! ¡Vale! ¡Ahora intercambien posiciones! ¡Lucy será la que atienda a sus dos hermanos para compensarlos! ¡Casa de juegos portátil! ¡Wolfo! ¡Ven a jugar al fútbol con nosotros! ¡Oh, cielos! ¡Pero Jenny todavía quiere jugar en la casa de muñecas! ¡Deberías quedarte en casa con ella! Tengo una manera de salir y cuidar de ella al mismo tiempo. ¡No me molestará más con esta casa de muñecas y esa botella de leche! ¡Vamos! ¡Guau! ¡Wolfo es tan creativo! ¡Pero veamos! ¿Esta forma de Wolfo está realmente bien? ¡Quédate quieta, ¿sí? ¡No! 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 ¡Oh, no! ¡Jenny podría ser golpeada por una pelota de fútbol! ¡No interrumpas más mi juego, por favor! ¡No! ¡No interrumpas más! ¡No interrumpas más! ¡Jugar al fútbol contigo no es divertido! ¡No interrumpas más! Jenny. ¡Oh, cielos! ¡Piggy y Pando se han ido! Bien, deja que te lleve a casa. ¡Oh! Wolfo está luchando para llevar a Jenny a casa. Llevando en el rojo bonitas orejas, amarillo, naranja. ¡Oh! Cuidar de un bebé no es tan fácil debido a sus diversas necesidades. ¡Oh! Jenny y la marioneta especial. ¡Ve a jugar con Lucy! ¡No puedo jugar contigo ahora! ¡Aquí! ¡Oh! Jenny quiere jugar con Wolfo. ¡Oh! 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 ¡ ¡Oh! ¡Jenny es demasiado traviesa! ¡Oh, no! ¡Lucy, haz algo! ¡No sé cómo! ¡Oh! ¡Tengo una idea! ¡Sí! ¡Wolfu! ¿De cartón? ¿Qué ideas pondrán en práctica Wolfu y Lucy? ¡Oh! ¡Oh! ¡Vaya! ¡Es una marioneta de cartón! ¡Que tiene exactamente la misma forma que Wolfu! ¡Jenny está muy feliz! ¡Pero, oh no! ¡Esto es imposible! ¡Oh! ¡Chicos! ¡Los ayudaré a hacer una nueva marioneta! ¡Wow! ¡Jenny! ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Por fin puedo descansar! ¡Hotel rico contra hotel pobre! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hom! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Ha surgido algo! ¡Así que el viaje de vacaciones se ha pospuesto a mañana! ¡Oh, no! ¡Estaban todos listos! ¡Quiero irme de vacaciones ahora! ¡Oh! 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 ¡Así que esto es idea de gulfo! ¡Ya! ¡Ajá! ¡Impresionante! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Sí, sí! ¡Piggy y Nancy vienen a nuestros hoteles! ¡Vamos a redecorarlos! ¡No hace falta! ¡Mi hotel es genial! ¡Vamos a ver, niños! ¡Piggy y Nancy se quedarán ahora en el hotel de Wolfo o en el de Lucy! ¡Oh! 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 ¡Hola! ¡Cinco estrellas para ti! ¡Nancy! ¡Síganme! ¡Este hotel solo tiene una estrella! ¿Ah? Lucy, tienes que mantener tu hotel limpio para que todo el mundo quiera quedarse. ¡Sí! ¡Hurra! ¡Lucy finalmente entendió! ¡Y está redecorando su hotel! ¡Guau! ¡Guau! ¡Ah! ¡Es muy bonito! ¡Le doy cinco estrellas! ¡Ajá! ¡Sí! ¡Vuelvo en español! ¡Suscríbete para ver nuevos videos todos los días! ¡Gracias! ¡Gracias!